Bien, nos vamos a otro tema. La Asociación de Municipalidades de Chile firmó un convenio con la empresa Lipi Gas, que permitiría obtener descuentos para comprar cilindros de gas. Vamos a conversar sobre esta iniciativa y tomamos contacto con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Muy buenos días, prensa, Sebastián. Buenos días, gracias por el contacto. Bueno, primero para conocer, alcalde, los alcances de este convenio y cómo este se va a ir llevando a la práctica. Sí, bueno, primero una clarificación. Como ustedes saben, habemos un conjunto importante de alcaldes y alcaldesas que estamos promoviendo un mecanismo que se llama distribución de gas a precio justo y que busca modificar estructuralmente la situación de la disposición del gas por cuanto tenemos un mercado oligopólico, un mercado concentrado en tres empresas que algunas de ellas han sido severamente multadas por conductas que afectan la competencia y que está siendo investigada por eventual colusión. De manera que creo que es bien importante decir, los municipios queremos ir al tema de fondo. Y en ese sentido, una de las asociaciones de municipios del país, una que aglutina un número menor de municipios, ha establecido primero un convenio con una de las empresas, unilateralmente, y ahora con otra, destinado a producir convenios para la reducción en pequeñas cuotas del valor del gas con un mecanismo que todavía es incierto en su mecanismo de distribución. Por eso, esta iniciativa va paralela al esfuerzo que estamos haciendo para, con ENAP, generar condiciones que permitan la distribución del gas a precio justo, ojalá por todos los municipios del país, modificando la estructura actual de un mercado muy poco competitivo. ¿Pero ustedes tienen una mirada más crítica respecto a este acuerdo? Efectivamente. O sea, todo lo que va en beneficio de los vecinos siempre es valorado. Sin embargo, tenemos una opinión crítica en el sentido, primero, que se estableció un convenio unilateral con una sola empresa, cuestión que obviamente tiene que ser evaluada a la luz de la transparencia. Lo segundo es que después se incorpora una nueva empresa para un convenio de similar naturaleza, que es precisamente la empresa que ha sido sancionada más de 189 millones de pesos por producir condiciones que afectan la competencia respecto de una empresa minoritaria del sector. De manera que estamos en presencia de un mercado muy complejo, que es objeto de análisis e investigación, y por eso nos parece que este tipo de soluciones nos ponen casi como en un rol de promotores, de políticas de descuento que pueden ser parciales, acotadas en el tiempo, que no sabemos el mecanismo efectivo de distribución. Y por eso, sin perjuicio que esto puede aliviar un poquito el bolsillo de algunas comunidades, lo más importante es que los municipios tengamos la posibilidad de intermediar para garantizar que el gas llegue a precios justos a las familias. Sí, bueno, es que ese punto es interesante porque hace unas semanas conversábamos con el alcalde de Zapallar, el diputado, perdón, el alcalde Alessandri, sobre este tema, y él planteaba que esta era una solución de corto plazo, porque había que aliviar el bolsillo de la familia rápidamente, y que iba en paralelo respecto a la idea de distribuir gas a través de los municipios. Sí, bueno, por eso digo, si esto ayuda a alguna gente, bienvenido sea, sin perjuicio que es muy importante las condiciones de transparencia, en las cuales los municipios establecemos relaciones de convenio con empresas privadas, muy especialmente empresas privadas que son severamente cuestionadas por los órganos competentes, por afectar la competencia de un mercado, por haber tenido sobreprecio durante un largo tiempo, y por eventualmente generar condiciones de colusión. Por eso es tan importante que esto sea cuidadoso. Sin embargo, si hoy esto ayuda a alguna familia en algunos municipios, bienvenido sea. Pero lo importante es que esto no resuelve el problema, y por eso los que constituimos una asociación de municipios exclusivamente para viabilizar esto, ustedes saben, ya hay dos iniciativas legales en el Parlamento, estamos trabajando cada municipio y como asociación con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tenemos conversaciones con ENAP, el presidente electo ha comprometido una acción destinada a que ENAP efectivamente genere condiciones para que los municipios podamos distribuir, esa es la política de fondo que esperamos que se resuelva también en razonablemente poco tiempo. Y ahora en la práctica, porque nosotros lo hablamos antes de que esto ya se concretara, ¿no, alcalde? Pero en la práctica se hablaba también de la logística que podía ser más costosa, que incluso había riesgo, ¿no?, de garantizar la seguridad, por ejemplo, del traslado. ¿Cómo se resolvió eso también de manera rápida? Esto está en proceso, nosotros, por ejemplo, fuimos a conocer la planta de una de las empresas minoritarias del sector, HN, y pudimos constatar que efectivamente, por supuesto, esto tiene estándares de seguridad y logísticos, pero no son inabordables para los municipios, la gran mayoría de los municipios tenemos operaciones de tanta o más complejidad, sin perjuicio que, por supuesto, tenemos que contar con las autorizaciones pertinentes, superintendencia de electricidad y combustible en particular, pero creemos que es perfectamente viable. Quizás el tema más importante que aún está pendiente, y por eso es importante la opinión del presidente electo, es que ENAP, hasta hace algunos años atrás, tenía en varias regiones del país, incluida la metropolitana, plantas de llenado de gas, de carga, y esto permitía que la distribución fuera muy expedita en todas las zonas del país. Después, misteriosamente, ENAP empezó solo a entregarle el gas de manera prácticamente directa a estas tres empresas, y estas son las únicas que tienen mecanismos de distribución más efectivos. Pues bien, creemos que es posible restituir algunas de estas plantas de llenado en más ciudades del país, y que eso permitiría facilitar muchísimo el acceso del gas para que los municipios lo distribuyamos a nuestras familias. Alcalde, ahora han ido avanzando en esta idea de manera de poder concretarla en corto plazo. ¿Cómo van las expectativas sobre ese punto? Entendiendo que se han planteado dudas sobre la eficiencia que tienen los municipios para hacer esta tarea, de las complejidades también desde el punto de vista logístico, de infraestructura, de seguridad, que en lo que ha puesto énfasis la SEC, también respecto a la distribución de gas. Sí, mira, lo primero que yo quiero comentar, ustedes se recordarán cuando partimos con el tema de las farmacias, y la gente decía, no, esto no le corresponde a los municipios, no lo van a poder hacer, los medicamentos tienen muchas complejidades. Bueno, hoy día tenemos farmacias municipales funcionando prácticamente en todo el país. Pero estará de acuerdo en que son dos rubros bien distintos de un alcalde, ¿no? Sí, sí, no, solo lo digo desde el punto de vista de como la legítima natural resistencia cuando se inicia un proceso innovador. Dicho eso, obviamente el gas tiene más complejidades técnicas, y por eso nosotros estamos trabajando con mucha seriedad. Primero, en todos los aspectos normativos. Segundo, en los aspectos logísticos. Pero a ver, es perfectamente posible que un municipio que tenga un espacio físico que cumpla el mismo estándar que ustedes conocen para cualquier planta de distribución de gas en cualquier comuna del país, y que cuente con la certificación de la SEC, que podamos hacer la distribución. Muchos municipios hemos pensado que podamos asociarnos con los mismos comerciantes que distribuyen en las comunas, de manera que la distribución en el territorio comunal sea asociado con pequeños emprendedores. Si el punto es que, en vez de que sean algunas de las empresas oligopólicas las que entregan el gas a esas distribuidoras, sean los municipios con un valor que se corresponda con la realidad. Hoy día el gas tiene una banda de precios entre 500 y 800 pesos del litro, y sin embargo, el valor al que llega a las familias es infinitamente por sobre el valor que corresponde al mercado. Y eso está siendo analizado por las propias autoridades competentes. Sí, alcalde, y respecto a ese punto, el hecho de que una empresa como LipiGas haya logrado este convenio con Amuch y esté dispuesta a hacer un descuento en definitiva de 7 mil pesos, ¿cómo entiende usted ese antecedente respecto a la forma en la que está operando el mercado precisamente? Porque está dispuesta, gracias a este convenio, a hacer un descuento de 7 mil pesos, que no deja de ser. Bueno, lo primero que hay que decir, que bueno que ahora están preocupados de hacer convenios para ayudar a la gente. No lo habían hecho cuando nosotros no habíamos instalado la idea de llevar gas a precios justos. De manera que es un efecto positivo de lo que estamos haciendo. Lo segundo, ¿por qué 7 mil pesos y no 10? Habría que hacer un análisis de los valores de mercado y ver si efectivamente se corresponden estos descuentos. Tercero, ¿le corresponde a los municipios jugar un rol de especie de promotores? Porque todo el mercado, cualquier producto que usted vea en el mercado, tiene en determinados periodos descuentos especiales, promociones. Bueno, me parece que a los municipios no les corresponde estar haciendo promociones. A lo que los municipios nos corresponde es garantizar que nuestras comunidades no sean abusadas por un mercado muy poco competitivo. Y por eso creemos en la solución de fondo. Y una última cuestión bien importante, este convenio no establece plazo. Entonces, imagínense nosotros dijéramos, bueno, como ahora las empresas son muy buenas, mutaron a buenas y quieren ayudar a la gente y bajan los precios, vamos a suspender nuestra política de garantizar distribución a precios justos. Pues bien, este convenio podría durar tres meses y suspender estos descuentos. De manera que creo que aquí hay que ir al tema de fondo. El tema de fondo es que tenemos un mercado en que, al igual que fue en su oportunidad en la farmacia y en tantos otros, tenemos solo tres empresas dominantes, algunas que han sido severamente multadas por conductas que afectan la libre competencia, que han tenido precios muy excesivos respecto del valor de mercado, y que hoy día, curiosamente, ofrecen un pequeño descuento. Ojo, 7 mil pesos en el caso de los balones de... perdón, hasta 7 mil pesos, en el caso de los balones o cilindros de 15 kilos. Sí. Parte los descuentos en 2 mil pesos. De manera que esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana, y por eso lo valoramos si es que a alguien le sirve, pero vamos a ir al tema de fondo de los municipios del país. Bien, alcalde. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, alcalde. Gracias. Gracias. Gracias.